Hola a todos y muy buenas noches En esta primera edición de video reseñas Por parte de nosotros que somos PlayerNextLevel Y me gustaría comenzar con esta primera reseña Dedicándosela a un juego llamado Bloodborne Ya escribí esta reseña para la página de nosotros Que es PlayerNextLevel.com Voy a poner las ligas para que puedan checarlo también en la página Ya se ve su formato físico, me gusta leerla Me gustaría hablar de este juego porque Porque la verdad esta compañía tiene muy poco de haber empezado su saga No en la compañía sino el creador Miyazaki Y este señor por parte del estudio creativo que es Japan Studio Ellos vienen a desarrollar esta secuela espiritual De los antecesores que son la saga Souls Demon's Souls, Dark Souls 1 y 2 Él viene siendo Dark Souls 3 Dark Souls 3 ¿Por qué? Porque tiene personajes reciclados Tiene enemigos reciclados Tiene monstruos reciclados Incluso algunos sonidos son reciclados La verdad es que Hotmur está muy reciclado de sus sagas anteriores Es un gran juego, sí Probablemente sea lo primero de esta nueva generación También Porque es el primer juego que corre 1080p Tiene un apartado gráfico bastante sabroso La verdad noté muy pocos errores Y casi no noté ninguno El juego es muy bueno Es muy bueno y a diferencia de la saga Souls Donde vas con un escudo en alto Lo cargas Y la verdad es Yo rezo por tu vida en cada escenario En este no En este Tienes la ventaja de que tienes armas de fuego Que funcionan no como tu escudo Pero al momento Si lo activas en el momento adecuado Te permite acercarte A los enemigos Mientras se encuentran stoneados Por así decirlo La palabra stone proviene de paralizado Que los tumbaste Y si les hiciste perder el equilibrio Y te permite realizar un parry Que es un parry El parry es el ataque especial Que se viene desarrollando en la saga Souls El cual te permite dar un golpe Más fuerte de lo normal Y debilitando más rápido a tu oponente Eso es un parry Antes en la saga Souls Vamos a comparar mucho Lo siento Pero es que Como les repito Se ha reciclado esta saga Como esta saga es muy reciclada Se usaron muchos complementos Y muchas Utilidades Básicas en el combate Quitaron otras La verdad Pero Yo me quedo con la saga Souls Solamente es Mi punto de vista Espero que también lo disfruten Y este juego En Bloodborne No es atacar por la espalda A diferencia de la saga Souls Como les había comentado Aquí hay que hacer el parry Por ejemplo Te atacan Disparas Incluso Tiene sonido Se oye Como una campanita Como Y con ese sonido Te indica Incluso Casi todo se Casi todo se rodilla La verdad Entonces es fácil Le pegas Suena la campanita Te acercas Pum La verdad es que me pareció Muy agradable El sonido El sonido de la campanita Porque como ahora Todo se maneja Con campanitas Para llamar a tus Amigos online Para contactar A algunos enemigos Para invadir Para lo que sea Campanitas Vienen La verdad Vienen muy ad hoc Al juego Me parece Algo agradable Diferenciando El orbe rojo Este Pues esta saga Nueva Que nos presenta Ocurre en la ciudad De Yarnov Esta ciudad Es muy oscura Es un lugar muy gótico Que se va desarrollando Al parecer Hay una enfermedad Que está plagando En la sangre Debido a esto Tu Personaje Que Parece Sacado De la saga Pokémon Que no sabemos De donde salió Simplemente Pum Aparece Apareces en un cuarto Donde alguien Te comenta algo Cerca de un contrato Y al haberlo firmado Se te realiza Una transfusión Literal Se ve un viejito Que te explica Te pasa Te ve que Estás acostado En una cama Te están pasando sangre Y así es como Comienza todo Te despiertas En una cama De Pues De exploración Prácticamente Te estás Reponiendo Y Comienza la travesía Este juego Es medio troll La verdad Toda la saga De este señor Miyazaki Son muy troll Porque Todo el tiempo Quiere verte morir De las maneras Más ridículas Y absurdas Que pueden haber Igual en este juego Empiezas Casi Nomás traes tu ropa Pero no tienes armas Es como Te puedes dejar Semidesnudo Y es exactamente Lo mismo Entonces Prácticamente El primer monstruo Es morir De Producto de gallina Por no decir la palabra Y Entonces Mueres Y te trasladas Algo que se llama El sueño del cazador El sueño del cazador Es un lugar Muy bonito La verdad Está muy Muy fresa La verdad Es una casa hermosa Pareciera ser como Un lugar del sueño Como Lo acabo de mencionar El sueño del cazador Y Donde Hay Hay una muñeca Que se encuentra Luego Empezando Y enfrente Esta muñeca Más adelante Nos permite Subir de niveles Se convierte Como Dark Souls 2 Hay que ir a Mayula Hablar con una señora Que esa señora Le das Las almas Y te sube a nivel Bueno aquí es igual Le das la sangre La moneda Por así decirlo Con la que se hacen Los cambios Y las transacciones Aquí es la sangre Anteriormente Pues era Las almas Como Dark Souls Y este es Bloodborne Entonces tiene que usar la sangre Wow De hecho El juego inicia con una frase Muy muy buena Que la voy a repetir Dice Nacemos de la sangre La sangre nos hace hombres Y la sangre nos condena Me parece muy adecuada Porque El juego en sí Pues trata sobre una maldición Entonces Queda muy ador de que la sangre Esté Pues infectada Entonces El problema es que Esta sangre De los lugareños No sé Si es el virus Porque realmente El juego no te dice mucho Tienes que ir avanzando Poco a poco A diferencia de otros juegos Que te llevan de la manita Este juego Llega así Confrontación Tras confrontación Lo poco o mucho Que puedas aprender De sus NPCs NPCs Non-play characters Son personajes Con los cuales No puedes Jugar Pero puedes interactuar Ellos te van Soltando un poquito más De la historia de Yardan Desde un viejito Que creo que se va a morir Y si hablas como 80 veces Con él te da un arma Que sirve para Creo que se lanza llamas La verdad está muy chido Pero No lo gustas tanto Te quedas con Objeto inicial A lo mejor es al máximo Y se acabó Y así te lo vas llevando Varios personajes La verdad es que La gran mayoría Pues solo es para Conseguir ítems Que pudieras conseguir Farmeando Muchas, muchas armas Lo cual es muy Bueno, sangre Perdón La costumbre Yo jugué demasiado Dark Souls Y Esta sangre Pues te sirve para Comprar todo Todo O sea Ítems De recuperación Armas La verdad yo les recomiendo Mucho, mucho, mucho De los tres ítems O cuatro iniciales Después deben ser El primer jefe Que parece un gigante Pero está muy bien hecho Creo que se llama Bestia Clérigo Él te da un Para que vaya Haz cuenta que aquí Recogemos unas insignias Las cuales sirven Para comprar armas Porque también Hay unos pequeños judíos Sorry Pero son como unos Pequeños fantasmitas Que están en una fuente Y ellos te venden las armas Algo que no me gustó Porque me gustaba El hecho de poder Farmear Conseguir armas Mejorar las cosas Y poco a poco Sacar armas Bueno La verdad es que Este juego es más fluido En la saga Souls Había que Grindear Había que farmear Te tenías que tomar Mucho tiempo Para realizar las cosas Y ahora sí Puedes mejorar Aquí la verdad Puedes seguir mejorando Sobre la marcha No hay que farmear tanto La verdad es que Te lo puedes Puedes llegar Y pum Porque Pues al ser El Pues uno de los primeros La verdad Este es uno de los primeros Juegos De esta nueva generación Que las consolas De videojuegos Tanto como Bueno de hecho Xbox y Playstation 4 Pero como es exclusiva De Playstation 4 Sube hasta 1080p Lo siento a Xbox Pero tú no subes a 1080p Tú te quedas en 720p Me refiero a los pixeles O sea Que tan bonito O que tan feo se vea La verdad No es tanta la diferencia Entre pixeles De uno a otros pixeles Pero Pero Cosas como la sangre El agua Los fluidos Ciertos detalles Cabello El polvo El ambiente Ahí sí es donde se resiente Un poquito Pero pues es cosa de gustos La ventaja es que Pues esto es una Exclusiva de Play 4 Es que si tienen Play 4 Disfrutemos Lo que había En muy poco tiempo Pero pues lo jugué Mucho Muchas horas A diferencia De De la saga Source Ahí teníamos Humanidad Esta humanidad Se consumía Para Poder Volverte humano Y poder pelear En este caso Nosotros contamos Con sabiduría Debido a que somos Unos cazadores 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 que no sabemos Somos cazabestias Por así decirlo Porque no nos dicen Nada más Ni siquiera nos presentaron El contrato Simplemente se dio Por entendido Que ya lo habíamos firmado Y pues se consigue Poco a poco Esta sabiduría Del cazador Lo cual te permite Hacer un insight Que es un conocimiento Más avanzado De nuestro alrededor Para poder Checar Y pues interactuar Con los elementos Del juego Conforme más insight Tenemos El juego Va aumentando Su dificultad Tener el nivel 40 Bueno Se va consiguiendo Conforme ves jefe Los vences Los encuentras Y este insight No se ve para ver Cosas que normalmente No se podrían ver De hecho Necesitas un insight Que se obtiene A la atención Del primer jefe Y con ese Podemos hablar Con la muñeca Por primera vez Para poder subir De nivel Muy importante No lo vayan a olvidar Si lo van a empezar La dificultad De este juego Es bastante alta Bastante alta Pero No se alcanza A comparar Con los Dark Souls Porque A pesar de que El Dark Souls Era más lento Los combates Eran Eran de pensar Me cubro No tengo mucha estamina A lo mejor me hago Para atrás Está acá Me hago otra vez Para atrás En este juego No Los combates evolucionaron Son más rápidos Son más agresivos Me agrada ese punto La verdad es muy Muy bueno Pero si extraño El escudo Hay varios monstruos Que te sueltan Escudo Pero Solo te sirven Para dos cosas Para estorbarte Y para nada Entonces La verdad es mejor Traer un arma En una mano Y una pistola En la bota Yo les recomiendo Bastante El martillo De la iglesia Créanme Es una de las mejores Armas La pueden intercalar Con algún Item primario Que hayan escogido Ya sea El hacha del cazador El bastón Yo escogí el bastón Y la verdad No me quejó Fueron dos Excelentes ítems La ventaja De estos primeros Ítems Es el hacha Parece como Un Pues si Como si fuera Una alabarda Por así decirlo El después Está como Como una Sierra dentada Parece Está rara Esta también Pero se extiende Muy poquito Esa era la primera La que les había comentado Y la segunda Es el bastón Ese bastón Pareciera que no hace nada Pero se puede extender Y se convierte en un látigo De los mejores De rango Parece Castelvania La verdad lo disfruté mucho Con ese bastón Yo lo escogí Porque quería ser Me estresa lo mainstream Todos escogen La Sierra de entrada Dije No, yo no Voy a escoger otro Y pues en comparación A A otros juegos El audio Al igual que La saga Source Es impecable Impecable Tal vez en el juego Se siente una soledad El juego es muy sombrío Por lo regular Se escucha El sonido Tus pisadas La sangre que cae Y voltea Los enemigos Lo que están haciendo Si están subiendo Una palanca Eso es muy agradable Porque te hacen sentir Soledad Soledad en este mundo Tan vasto Sombrío Y oscuro Queda muy ad hoc Está perfecto Y cuando hay un combate Importante Cambia La canción del jefe Que son Créame Son bastante deliciosas A lo mejor en su momento No las disfrutamos Porque pues La verdad es que En este tipo de juegos Es una hogaza de pan ¿A qué me refiero? ¿A que eres tan frágil Como una niñita Corriendo a las 3 de la tarde A los brazos de su mami Después de hacer Todo el día de escuela No es broma La verdad es que Bueno Sin ofender a las niñitas Yo he visto niñitos También correría igual Y Se siente una emoción Incomparable Durante los combates Entonces no disfrutas tanto Porque la adrenalina La tienes a todo lado que da Durante los combates Y ya que te detienes A escucharlas La verdad Son canciones de jefes Muy muy buenas Son de esas que te llevas El corazón Y nunca se olviden La verdad Los recomiendo bastante Los recomiendo totalmente Que se descarguen O por lo menos Lo escuchen el audio Que está bastante bueno La verdad En calificación Ya para ir cerrando esto Tiene una dificultad Bastante buena Pero No es tan fácil No es tan No es tan fácil Calificarlo Porque si lo comparamos Con otros juegos Por ejemplo Dark Souls La saga Souls Es extremadamente difícil Llegó momentos Que yo quería llorar Y arrancarme la cabeza Hubo un día Que farmeé Casi 6 horas Perdí Muchas almas Y Dejé el juego Por 2 días La verdad Y en este juego No O sea Si puedes perder Muchas almas Pero vuelves Vuelves a intentar El camino Unas 3 o 4 veces Y la recuperas No pasa nada Realmente Es muy llevadero El juego Los gráficos Los paisajes Están muy bien pulidos Están muy bien trabajados El contraste que ocasiona Entre la luz Y la oscuridad En algunas escenas Es increíble Te dejas sin palabras Hay lugares Como las cloacas Donde ves el agua caer Impecable Es Es una obra De arte De verdad Se los recomiendo Si lo pueden jugar Disfrútenlo Puedes detenerte En cualquier paisaje Solo ten cuidado Porque cuando te detienes Fíjate atrás En este juego Nunca se van a pierder Ellos solo están esperando Que pierdas Un segundo de concentración Para matarte Así es que No te distraigas Y la jugabilidad Es bastante buena Les voy a explicar por qué Este tipo de sagas Se concentran mucho En que el control Sea responsivo Si tú vas hacia adelante No te vas a ir hacia atrás Si tú te vas hacia un lado No te vas a ir hacia un lado Hacia el otro lado Siempre responde Hacia donde tú quieres Si no lo presionas Hasta el fondo Ahí sí No te prometo nada Porque me ha pasado Que quería ir hacia adelante El mono se hace para atrás Y me dieron el golpe final Entonces tengan mucho cuidado Eso sí El control es muy sensible Pero La verdad Sí hay que ser un poquito más toscos Pero La verdad Es que en este tipo de juegos La muerte te acompaña En cada esquina Así es que Morir no significa Que no se pueda Significa que hay que seguir avanzando Y se van a oportunidades Para mejorar Recuerdenlo Siempre seguir adelante Y nunca se rinden Eso es bien importante En estos juegos Se requiere mucha paciencia Dedicación Y hay que estar Completamente concentrado La duración del juego Es muy buena La verdad es que Si le echan ganas Y Farmean bien Yo creo que se lo avientan En unas 60 horas Y estamos hablando De poquito tiempo Porque este tipo De sargas son largas Ya si se lo quieren A meter en su 100% Combates PVP Pues lo pueden extender Hasta unas 120 horas de juego Y probablemente Ya estarían completamente Aburridos Porque el juego Si es Es algo corto La verdad se queda un poquito corto Sin palabras Uno de los mejores RPG Bueno de acción Que hay ahorita Para las consolas No estamos hablando De que es el mejor Simplemente De lo que hay ahorita Disfrutable RPG Se los recomiendo Se los recomiendo Muy muy bueno Pero si pueden jugar Dark Souls Créanme Júguenlo por el amor de Dios No se van a arrepentir Será difícil Pero a diferencia De otros juegos El sabor que te deja En la boca El haberlo pasado El completar los objetivos Es indescriptible Créanme No se van a arrepentir Una gran saga Un gran juego Y pues solo recordándoles Muchas gracias Por habernos escuchado En esta primera ocasión Solo para También que puedan checar La página voy a estar poniendo Es www.playermexlevel.com Para que lo puedan checar El Twitter También de nosotros Es www.playermexlevel.com Nos pueden buscar Y en Facebook Igual Playermexlevel.com Mi nombre es Jerez Bárcenas Jerez de Reaper Para ustedes Y ya saben Next Leveleros Los vamos a seguir viendo Síganos Y esperen En la siguiente Repidio Gracias por estar aquí Y pues Suscríbanse A nuestro canal Siguen con nosotros Y recuerden Les mando Un besazo Que te monito Que te monito